¡Del Tachira! Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José. La hora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero, sonríe y canta también. La hora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero, sonríe y canta también. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía en primer lugar por las intenciones de nuestro Padre el Papa Francisco y de nuestro Padre Benedicto XVI, que se encuentra muy anciano, muy delicado de salud. Por las intenciones de nuestro Obispo Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de todos los oyentes, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los bienhechores de nuestra Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz, el cariño de Jesús estén siempre con cada uno de ustedes. Antes de participar en estos santos misterios, vamos a considerar que Jesús valora la vida sencilla, los trabajos pequeños y humildes, pero a veces nosotros valoramos el relieve, el pantallismo, las apariencias, los trabajos grandes, espectaculares. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Dios que nos ama de verdad, eso está traduc�� de nosotros. Dios que nos ayudó a hacer una那mana y nos va a permitir gracia de Dios. de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Jesús. Porque tú eres tanto, solo tú, Señor, solo tú, Señor. Jesús, Jesucristo. Jesús, Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de su madre, con el Espíritu, Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de su madre. gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Orimos. Oh Dios que no sabes más que amarnos, que has querido colocar bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana. Te pedimos por su intercesión paternal, pueda la Iglesia, todos los bautizados, llevarla siempre a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor Dios le dará el trono de David a su padre. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se han cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandecerá a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidará su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, no violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que hizo Dios a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para que todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así, de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios! El mundo necesita un tanto de amor Ven conmigo, vamos a sembrar La palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar Y a los niños que vengan a mí, que junto a los jóvenes bendeciré Y a los ancianos que busquen la paz, y a todos juntos yo les amaré Canta, hermano, eleva tu voz Que el mundo necesita un canto de amor Ven conmigo, vamos a sembrar La palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar El Señor esté con ustedes Lectura Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo Cristo vino al mundo De la siguiente manera Estando María Su madre Desposada con José Y antes de que vivieran juntos Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José Su esposo Que era un hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor Le dijo en sueños José Hijo de David No dudes En recibir en tu casa A María Tu esposa Porque ella Ha concebido Por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Tú le pondrás El nombre de Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Cuando José Despertó de aquel sueño Hizo Lo que le había mandado El ángel del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Gloria a mi Señor Lo que él Lo que él nos diga En el Génesis En el capítulo 41 El faraón Aquel José Que lo elevó Que lo elevó Como a primer ministro Cuando venían a pedirle Víveres El faraón Les decía Vayan Acudan a San José O a José Y hagan Lo que él les diga El Espíritu Santo Sabe Que nadie mejor Que San José Para enseñarnos Lo esencial Y cual es lo esencial San José vivió Centrado En Jesús Vivió Para él Por él Con él Y desde él Pero siempre En compañía De María Santísima Su esposa San José Aprendió Los secretos De Dios En la presencia De la Virgen María Él conoció La ternura De Papa Dios Que Jesús Era verdadero Dios Que el Espíritu Santo Moraba En En él Porque Se lo enseñó La Virgen María Si nosotros Contemplamos A San José Él Veía A un niño A un adolescente Pero adoraba A Dios Que estaba Escondido En esa Humanidad Sacratísima San José Nos recuerda Que si nosotros Queremos Complacer a Dios Si queremos Tener una experiencia Personal De Dios Si queremos Recibir Grandes beneficios De Dios Tenemos Que tomar El camino La humanidad Sacratísima De Jesús Santa Teresa En su vida Dice Que Todos Absolutamente Todos Si queremos Llegar a Dios Tiene que ser Desde la humanidad Sacratísima De Jesús Y por muy altos Que estemos En la vida espiritual En la alta Contemplación Necesitamos La humanidad Sacratísima De Jesús Nosotros Vemos Que hay personas Que tienen Mucha devoción A la humanidad Sacratísima De Jesús En El divino niño Otros Tienen Devoción A Jesús La divina Misericordia Otros Al corazón De Jesús Otros A Jesús En su pasión Otros A Jesús En la Resucitado O en la Resurrección Y por ahí Vamos seguros Nosotros Tenemos el peligro De buscar Caminos Complicados Y Jesús Y Jesús En su divina Sabiduría Ha querido Tener una Humanidad Que la viéramos Que la tocáramos Que la Abrazáramos Que la disfrutáramos Y aprovecháramos Al máximo El pueblo Sencillo Dice una Gran verdad Dime Con quien Andas Y te diré Que clase De persona Eres Si nosotros Caminamos Hacia el cielo En compañía De San José Pues vamos A aprender De él Las virtudes De la fe Viva Y verdadera De la oración De hacer todo Para agradar A Dios De estar Pendiente Solo De contentar A Dios Y no Darle Nunca La mínima Importancia A lo que digan O dejen De decir Nosotros Hoy Tenemos Que ser Personas Llenas De Dios Seamos Casados Solteros Seamos Jóvenes Seamos Ancianos Quien nos puede Ayudar Mejor que San José Fijémonos En un detalle San José Vivió Pendiente Las 24 horas Del niño Jesús Esa era Su felicidad Ahora Que Jesús La cabeza Está en el cielo San José Se vuelca En Jesús Iglesia En cada uno De nosotros Si nos Encomendamos A San José Experimentaremos Que él Es el administrador De todos Los bienes Del cielo Santa Teresa De Jesús Dice En su vida Que ella Todos los años Para esta fiesta Le pedía A San José Un milagro Y todos los años Lo recibía Lo Veía realidad Y decía Ella Está mejorado Y decía Todos los santos Tienen Poder en el cielo Pero ninguno Como San José Porque Ahora Jesús le dice Tú viviste Pendiente De mí Ahora yo vivo Pendiente De ti Todo lo que tú Me presentes Se hace realidad Podríamos estar Aquí contando Pero Milagros Y Curaciones Y Manifestaciones Del poder De San José Que Estaríamos Hasta el amanecer Pero esto Lo tenemos Que comprobar Santa Teresa Decía Yo Quisiera Ser capaz De convencer A todos Que se encomienden A este Glorioso Santo Y El que quiera Experimentar El poder De San José Que se Se anime A encomendarse A él Ojalá Que nosotros Tengamos siempre Esa Preocupación De vivir Bajo la protección Paternal Amorosa Solícita De San José Y le pidamos Todo Aquello Que necesitemos Y nos vamos A quedar Asombradísimos Al ver Que San José San José Supremamente Atento Y generoso Con cuantos Acuden a él Y le piden Su ayuda Y protección Ojalá Ojalá Que Seamos Cada día Más devotos De San José Sabiendo Que él Va a venir Con Jesús Cuando nos Cierren los ojos A esta vida Para llevarnos Con ellos Al cielo Porque queremos Poner en práctica Las enseñanzas De San José Nos ponemos Nos ponemos De pie Y decimos Todos Con la boca Y sobre todo Con el corazón Y la vida Creo en Dios Padre Creador Creador De Cielo De Cielo Creo en Su único Hijo Nuestro Señor Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió Al cielo Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados Y la presencia De la carne Y la tierra Y de la tierra Amén Cada día Más conscientes Más felices Y agradecidos De formar Parte de Jesús Somos su cuerpo Con el Que es nuestra cabeza Vamos a presentarnos Ante Papa Dios Con el amor Y la alegría Del Espíritu Santo Para pedir por nosotros Por nuestra querida Venezuela Por la Iglesia Universal Para que San José Interceda por toda la Iglesia El Papa Francisco Todos los obispos Y sacerdotes Especialmente Por los de nuestra Dios Oremos al Señor Para que Siguiendo los ejemplos De José Padre justo Y valiente Todas las familias Puedan unirse En oración Y nunca les falte Lo necesario Oremos al Señor Te lo pedimos Y que toda la vida Consagrada Siga los ejemplos De este santo varón Casto Pobre Y obediente Y con su testimonio De alegría Irradia a todos Los jóvenes El deseo De seguirle Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a encomendar En las manos De San José Nuestras Peticiones Personales Nuestras Necesidades Familiares Papa Dios Todo te lo pedimos Por Jesucristo Tu Hijo Muy amado Con el Espíritu Santo Que sois un solo Dios Y vivís Por los siglos De los siglos Amén Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Como hermanos El pan y el vino Te presentamos El pan y el vino El pan y el vino Es transformado en el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor El pan y el vino 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 Por los siglos Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno Conceden Concedenos Señor Concedenos Señor Celebrar esta Eucaristía Con el mismo amor Y pureza de corazón Con que se entregó San José A servir a tu hijo Muy amado Por Jesucristo Nacido de la Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con el Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestra tarea más hermosa Nuestra felicidad y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Papa Dios Tres veces santo Y alabar Bendecir y proclamar tu gloria En esta solemnidad De San José El hombre sencillo y santo Que diste por esposo A la Virgen María El hombre fiel El servidor prudente A quien constituiste Jefe de tu familia Para que haciendo De padre Cuidara A tu hijo Muy amado Jesucristo Concebido Por obra del Espíritu Santo Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Llenos de alegría ¡Gracias! 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 y más valiosos de todos al Hijo de Dios hecho hombre, a la Virgen María nuestra madre con ese título tan nuestro de María de Jerusalén los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos felices emocionados y agradecidos porque Papá Dios nos ha querido colocar bajo la sombra amorosa paternal solícita de San José vamos a decir todos con Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón de nuestras nuestras y nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer de tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda tribulación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz el amor la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesús el Señor esté con cada uno de ustedes nos damos con alegría el saludo de la paz que quitas que quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros de los sueños de los sueños que quitas el pecado del mundo de los sueños 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 que quitas del regado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es Jesús el hijo eterno de Dios que fue también hijo de San José por el amor por la fe San Agustín dice que San José es el padre de todos los padres el más padre de todos por ese amor increíble por esa fe tan profunda dichosos los que están preparados y participan de este banquete de Dios Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra estará para el saludo de гоre no soy de Dios es el padre de Dios que el mal sebe conmigo Amén. 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 Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación Gracias por ver el video Oremos Señor, protege sin cesar a esta familia tuya Que se alegra hoy al celebrar la solenidad de San José Y conserva en cada uno de nosotros la vida divina Que nos has querido comunicar por medio de esta Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu A todos les deseo un buen descanso reparador Y que sigamos pidiéndole a San José por nosotros, por nuestra familia, por nuestra querida Venezuela Y sobre todo por la Iglesia Universal La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Amén Vayan y anuncien la buena noticia de Jesús Salvador Tengo una madre llamada María Tengo una madre llamada María La madre de Cristo, la tuya y la mía La madre de Cristo, la tuya y la mía Mi madre es hermosa, más hermosa que una estrella Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén